Más del show de Araberá en este tiempo de Pre-Carnaval. La presentación de Araberá Arte incluye la síntesis ideal de los valores artísticos y populares y el circo, como el carnaval, rompen con el orden y la rutina, provocando delirios de alegría y felicidad. Magos, hechiceros, acróbatas y un sinfín de animales amaestrados se suceden en esta carpa imaginaria. Magia, hechizo, misterio en el maravilloso mundo, el circo. Magia, hechizo, misterio en el maravilloso mundo, el circo. Magia, hechizo, misterio en el maravilloso mundo, el circo. Música Acrobatas, madramaristas, equilibristas, bienvenidos al mundo del circo! Música Había una vez un pico que alegaba siempre al corazón Siento de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción Siempre viajar, siempre cambiar, pase en agente y pico Otro país, otra ciudad, pase en agente y pico Música Hasta el año próximo, cuando el maravilloso mundo del circo Vuelva a llenar de belleza, gracia y color esta hermosa ciudad Música